Poconeda, trajo un corazón en el suelo, mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella, y es que no sé, toconella, mamá no puedo con ella, y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella, y es que no puedo con ella. La murciada en la cabeza es tu sueño, mamá no puedo con ella, He amado por el corazón es el suelo mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Y es que no puedo con ella Te quiero ni tuve la cabeza mamá no puedo con ella La moneda pura está en la escuela, mamá no puede, como niña Mira aquí va la cabeza, mamá no puede, como niña, bien que no puede Como niña, mamá no puede, como niña, bien que no puede Como niña, mamá no puede Como niña, bien que no puede, como niña, bien que no puede Me la llevo a la cabeza, mamá no puede, como niña, bien que no puede Como niña, bien que no puede, como niña, bien que no puede Como niña, mamá no puede, como niña Como niña, bien que no puede